Muy contento, porque hay que ser sincero, hoy con el destimiento que hay de la gente hacia los políticos, tener un local, un salón como este lleno de gente, la verdad que me causó una alegría tremenda, porque aparte mucha juventud, que es el futuro de todo esto, y presentando un nuevo espacio aquí en nuestra provincia, la palabra de todo vale lo mismo, acá somos todos iguales, no hay caudillos dentro de este partido, no hay ningún caudillo, otro punto fundamental es no prometer cosas que no podamos cumplir, ir a la gente con la verdad, que los candidatos no van a ser puestos a dedo, el candidato va a ser del consenso, la gente de cada lugar, no queremos grieta, estamos afuera de la grieta, porque en este espacio hay gente de todos los colores políticos, entonces tenemos que aprender a dialogar, a charlar, entendernos, saber que podemos pensar distinto, pero siempre tenemos un objetivo común, que es tener una mejor provincia. La verdad que venimos teniendo una respuesta muy buena, de toda la gente de la provincia, nos están llegando afiliaciones de toda la provincia, que eso es importante, porque esto queremos que sea una herramienta electoral que le llegue a todo a la provincia, porque somos un equipo de trabajo nuevo, queremos tener una fuerza provincial importante, queremos tener nuestros propios candidatos en todas las localidades, queremos tener nuestro propio candidato a gobernador, si lo podemos hacer, porque no, porque tenemos mucha gente que está colaborando y que se está sumando. Quiero agradecer enormemente al compañero Sergio Massa, que es el líder de este proyecto nacional, y que en su momento nos dio la oportunidad de poder armarlo acá en Chubut, y por supuesto a Mariano Arcioni, que yo no lo trato como gobernador, lo trato como amigo. Nosotros somos un espacio político nuevo, en el cual están las puertas abiertas, para que pueda participar tanta gente que nunca estuvo, que no está afiliada a ningún partido, y los que están afiliados a otro partido y que no se sienten contenidos y quieran venir, las puertas están abiertas, pero esto no va en contra de ningún otro partido provincial ni nacional. Nosotros lo que hacemos es darle una herramienta nueva para que la gente pueda participar. Gracias.